Retirarse ante el enemigo o callar cuando por todas partes se levanta un incesante clamo oreo para oprimir la verdad es actitud propia o de hombres cobardes o de hombres inseguros de la verdad que profesan. La cobardía y la duda son contrarias a la salvación del individuo y a la seguridad del bien común, y provechosas únicamente para los enemigos del cristianismo, porque la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos. El cristiano ha nacido para la lucha. Su santidad, el Papa León XIII.